Le, 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 le Habla de tus miedos y te salen, pierden las ruletas del desgaste Canta con los grillos por la calle, escucha esta canción y dime qué sientes Al compartir los sentimientos que hablan de ti Tu ideología hizo tanto sufrir ¿Cuál tu principio? ¿Por qué? ¿Cuál es tu fin? Díselo a la vida, díselo a la gente Dile al contratiempo que te contrarreste Díselo al mar con claridad Díselo a la vida, díselo a la gente Dile al contratiempo que te contrarreste Díselo al mar con claridad ¿Acaso sabes cuando mueres? No sabes si tienes poderes Si amaras tanto como debes, serías más feliz La sociedad no te contiene La sociedad no te contiene Estamos en guerra de intereses Díselo a la vida, díselo a la vida Díselo a la vida, díselo a la gente Dile al contratiempo que te contrarreste Díselo al mar con claridad ¿Cuál es la mentira? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuántas etiquetas nos pueden colocar? Pon en el camino y te lo encontrarás Todos lo creemos y quién nos fallará Perdido en el bosque y hablando de noche Le pienso al silencio para situar Si este es el camino, si tengo destino Si Truman lo ha visto, ¿qué puede pensar? Díselo a la vida, díselo a la gente Dile al contratiempo que te contrarreste Díselo al mar con claridad Díselo a la vida, díselo a la gente Dile al contratiempo que te contrarreste Díselo al mar con claridad Díselo al mar con claridad